Hey que pedo banda los saluda a Camo, aquí nos sale el como tipo review de mi PC La PC ya miro en el unboxing, como ven aquí tiene estas madres No se tanto las especificaciones pero van a estar pasando por la pantalla de las especificaciones Aquí tiene para los discos duros, para los sólidos, por ponerle tres discos sólidos aquí Y tres de los grandes, de los normales Hay que ver si alcanzan a ver, a ver si se mira la PC Aquí tiene la tarjeta, si quieres saber que tarjeta es, va a aparecer en la pantalla también Aquí está lo que es el pinche fuente de poder Ahí está, se mira chida la PC eh Nunca, no tuve el tiempo para mirar la detalle, a ver si puedo agarrar la lámpara también Al mismo tiempo, a ver si sale la pantalla Típico es apaga, hueito Como antes Ah creo que si se alcanza Como ven ahí está Ahí está Ventilación, aún hay que limpiarla Porque tiene mucho polvo Y pues nada señores las especificaciones van a estar apareciendo en la pantalla Espero que les haya gustado este pequeño video No se olviden de like, comentar A los 200 followers en el En el En el Twitch Les voy a hacer un review Un tipo unboxing De todos los 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 pinches Mi pinche setup que tengo ¿no? Y por lo que me mando un saludo a los A los A los Los Bacalibers Ahí en el pinche Whatsapp Si quieren irse al Whatsapp no me dejan saber Y yo les dejo saber Miren aquí estamos en la conversación Miren aquí está toda la banda Somos pocos todavía Ahí está lo que es el Carlos El Guapo El Matías ¿Quién más está ahí? La pinche foto del perro wey Estas fotos coleras wey Aquí nos la pasamos comentan Ahí todo ese pedo Si le quieren entrar pues Serán bien vendidos banda Los Bacalibers Los Los pinches de 1238 de la mañana Miren esta Los 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 pinche de mamá Sería wey Salud Hola Isa Es típico Espero que les guste a la banda Yo soy Bacalibers Los miramos en YouTube Adiós